¡Athletic! ¡Athletic! Para ensanchar el campo. Arriba, Gais Gatoquero y Fernando Llore. Y esta es la apuesta del Real Madrid. Bastantes cambios en la formación de José Mourinho. Hoy el cuadro blanco juega con Casillas, que es el portero. Ramos, Albiol, Garay y Arbeloa en defensa. Las Diarra y Pepe en el doble pivote. Con Di María y Granero para ensanchar el campo. Enlazará este hombre, Kaká, en punta de ataque. Gonzalo, el Pipa y Guayn. Primera, el cuero rebotado en las botas de un hombre del Athletic. Para que juegue el Kaká de nuevo con Di María en cara a Di María. ¡Le puede pegar Di María! Para controlar un poquito más el partido. No se lo está permitiendo por lo menos estos primeros minutos el Athletic. Metiendo esa bola a Pepe, el autopase de Di María. Sale Gorka y Raizov. La caída de Di María y eso es penalti. Lo ha indicado Klos Gómez. Salió por la pelota Gorka y Raizov. Amarilla para el campo. Lo arrolla, estaba clarísimo. Era una carrera en donde el más rápido, si tocaba el balón, se lo llevaba. Porque hemos visto una vez más como el campo te deja resbalar muchísimo. Y ahí Di María lo ha hecho perfecto. Lo toco y me dejo que me lleve por delante Gorka. Primer contratiempo para el Athletic Club. Primera buena noticia para el Real Madrid. Al lanzamiento, Kaká el brasileño. 12, casi 13 de la primera mitad. Bajo palos Gorka. Hacia el balón. Kaká. ¡Gol! ¡Gol! Perfecto, ¿no? Porque el compañero se salía del fuera del juego. Vamos a ver. Ahora me cuentas por qué va Llorente encarando. Llorente le puede pegar. Llorente es buena la apertura. Recibe Urpegui. Le pegó Urpegui. Tocó la pelota. Ezequiel Garaí. Las diarra. Que pedían falta. Sobrenombre del Athletic. Y vuelve a contragolpear el Madrid. Cuidado con esa pelota. No hay fuera de juego del Pipa. Encara el Pipa. Todavía el Pipa. Le pega el Pipa a Gorka. Gustava Granero. A punto de cortar a Orbay. De nuevo Granero. Metiendo esa bola a la velocidad de Di María. Sale Gorka. Mete la cabeza a Gorka. La pelota para el Pipa. Se va a ir fuera. Se ha precipitado. Yo creo que... Prefiere meter al carril central para Javi Martínez. Enlaza con el otro campeón del mundo. Se gira Fernando Llorente. La dejada para Javi Martínez. Le cae a Muni. Ahí se le escapa Casillas. Fuera el viol. Sacando esa pelota el central del Madrid. Y hay muchos espacios donde él está cayendo muy bien. Y ese balón en largo arriba. Cuidado con Di María. Llega Di María. Encara Di María. Se le escapa Di María. Contra el lateral de la red. Ángel Elfideo Di María. Un partidazo extraordinario. Fueron los mejores... De los mejores... Vamos a ver. Ojo a esa pérdida de balón. Se la lleva Di María. La vaselina de Di María. ¡Ja, ja! Ahí va de nuevo la carga del Madrid. Es Di María metiendo esa buena bola para Kaká. Pisare a Kaká. Le pega a Kaká. ¡Gorka! Entre... Metiendo con rapidez. Esa bola para Andonieraola. Es buena la apertura para Toquero. No es fuera de juego. La pone Toquero. Quiere llegar Llorente. La cómoda Llorente. Bien al viol. El disparo. ¡Fuera! Le pegó Gurpegi. Que Carolina se retuerce de dolor. Fíjate cómo se lo queda él con el pecho. Un poco los dos metiendo los brazos. La mano. Y muy bien Albiol. Que se olvida de Llorente. Y sigue buscando la referencia que es el balón. ¿No? Para que Gurpegi no pidiera... Va a lanzar la falta del Atlético. Último a segundos del primer tiempo. Pelota al área. Toquero Casillas. ¿Para dónde y qué? El movimiento del Atlético. Balón al área. Salto. Fernando Llorente reclama falta. Llorente no la ve el colegiado. Que lo que pita es el final de la primera mitad. Descanso en la catedral. Descanso en Samamés. Atlético 0. Real Madrid 1. Carolina. Jugadores al túnel de vestuarios. Aunque está Llorente con algún problema. Sí, el último día. Estilidad para poner la pelota donde pone el ojo. Ahí va el centro de David López. Punto de penalti. El remate. Lo ha blocado. Iker Casillas. Recibe el número 4 del Madrid. Metiendo Ramos para Granero. Granero progresando. Pisando área. Buena acción de Granero. Dejada para Di María. Recorta Di María. Bonito Di María. Al suelo Di María. Penalti. Penalti que pita a Clos Gómez por empujón de Xavi Castillo. Aquí el labioso. Y después se olvida del balón y va a buscarlo. Bueno. No es que lo zancadillé. Pero sí se mete el cuerpo por delante derribando a Di María. Por lo tanto puede ser penalti perfectamente. Un poco tonto. Eso es verdad. Pero puede ser penalti. 53 de partido. Va a lanzar la pena máxima. Caca. Bajo palos. Borja. Aprieta la catedral. Hacia la pelota. Caca. Gol. Gol. La cabeza David López encimado por Álvaro Arbelo. A la pone largo Pablo Arbaez. La quiere pinchar Fernando Llorente. Va a llegar Gaisca. Toquero. Fuera el disparo de Gaisca. Toquero en esa... La apertura precisamente para Gaisca. Cerrado por Ramos. Se tira el autopase. Toquero. Buen cambio de ritmo de Toquero. El centro de Toquero. Llorente. Gaisca. Cortería para Alonso. Intentó adelantar para Kaká. El rebote favorece a Granero. Es bueno el envío para Cristiano Ronaldo. Con espacio el portugués. Ahí va Cristiano. Le pega a Cristiano. Recorta a Cristiano. Bonito Cristiano. Gol. Gol. Lazo de Cristiano. Madrid. Dos de Kaká. Uno de Cristiano. Tres. Muy bien. Yo creo que la recuperación en medio campo. Balón que le cae a Granero. Y se la pone a Cristiano. Para que se la juegue en el uno contra uno. Espectacular. Porque es que este recorte. No nos engañemos. A cualquier defensa lo rompe. Tú vas rápido para tapar el tiro. Y si es capaz de hacer un recorte un futbolista de esa categoría. Te la tiene que enchufar. Muy bien Cristiano. Cristiano Ronaldo. La velocidad del portugués. Rapidísimo también Gorka. El rebote favorece al jugador del Madrid. Que se queda con el balón en el lateral del área. Encarando a Cristiano. Le pegó Cristiano. Ataponado a Mikel. Le cae a Cacá. Le pega a Cacá. Muy bien lo había hecho. El menos trascendente de los emparejamientos de estos dos grandísimos equipos. Cuidado ese centro Llorente. Bueno. Lo que ha fallado Llorente. No me lo puedo creer. Ahí va el centro Llorente. No llega despejado Ricardo Carvalho. No te dejaré Antonio. No, no. Pero no me importa para nada. Es un poco el de Liga. Porque por los ocho puntos en los que si el Barça gana después va a llegar ese partido. Y, oh sorpresa, Clos Gómez no añadió ni un segundo al partidazo. Finalizó el encuentro en San Mamés. Triunfo del Real Madrid por tres goles a cero en la catedral. ¡Gracias!